muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a todos chavales al rock to go el episodio ya he perdido la cuenta la verdad para no me engañan seguimos aquí no hemos metido en otro lobby porque es que los otros los otros eran los otros eran de masie tío de masie tomas primero tiro en la cabeza madre mía que tiro en la cabeza lo tomas pero bueno aquí la gente que pasa aquí y la gente estamos perdiendo muy bien nos hemos adelantado un sanguinario no están los notos tío vale tendría ahora aquí de hecho es inmarque tío hemos perdido el control mire para acá mire aquí viene aquí vale tengo el sanguinario no o de respuesta doble baja si bueno no está mal lo que pasa que que estas rachas así no me las cuentan voy a tirar esto eh tu esta conexión va de puta madre tío las cosas no me notan a nadie que lol que lolazo vamos a ver aquí arriba hay un nota tío que estoy aquí otro más otro más sigo tirando UAV no me importa que me maten vale no me importan para nada que me maten o de contra y hay que hacerle la la secundaria el arma que tiene este hombre aquí por si acaso por el que dirán sabe es que hay gente creo otro más hay que tirar el este están tirando UAV de contra no lo he matado yo no no pensaba que si pero no vale por aquí hay gente que cuando te pones el silenciador otro gallo canta sabe un muerto ahí hacha de 15% no está mal lo van a disparar aquí tiramos UAV aquí hay otro eh no está la otra le ha matado el compi no lo había visto para nada lo había visto la verdad en contra ¿hay otro eh? pues no madre mía borracha de 20 pero bueno pero bueno chaval casi me saco la nuclear me llega a sacar la nuclear aquí y vamos uno no me da tiempo sacarme la racha que yo quiero cargo a este no me da tiempo sacarme porque queda uno no más que lástima perfecto 31-1 menuda partida esto sí que es buena puta conexión que te mata de un tiro que la bala va a donde tú quieres que vaya así sí tío así sí joder la bala te da al momento tan difícil es eso tan difícil es eso chavales racha de 25 si no me equivoco racha de 25 si no me equivoco o racha no racha de 20 perdón creo que me ha quedado a uno de la racha de a uno de la 25 creo eh bastante guay creo que nos habrá contado solamente un inexorable efectivamente un sanguinario perdón vale nos quedan 7 y de sangre y de fibra de carbono 19 nos quedan 11 perfecto venga chavales bien vamos bien vamos a jugar en Yemen que nos ha ido bastante bien vamos a quitarnos obviamente esto y vamos a ponernos yo sé que nos podemos poner vamos a poner en el cazador para dar por culo básicamente yo tiro y una baja y listo vale vale chicos pequeño corte y regresamos ahora mismo ahora mismito va chicos va para Yemen continuamos aquí en la misma lobby creo si no me equivoco eh bueno no me he salido ni nada a lo mejor habrá entrado gente nueva y tal así que bueno pues vamos a vamos allá obviamente el silenciador da mucha vida porque así la gente no te detecta y eso está súper súper bien tío la gente no te detecta ni nada y eso es un punto muy grande a favor ¿sabes? estamos matando muchas veces prefiero prefiero que me maten por el hecho de que así que lástima tío tengo que aguantar más las rachas tío no tengo que ir tan al saco pago porque es que si no me va a costar mucho sacarme los sanguinarios madre mía no sé ni cómo lo he hecho eso no sé no preguntéis cómo lo he hecho porque no tengo ni puta idea no sé dónde está tengo fantasmas casi sanguinario perfecto perfecto sanguinario otro más aquí tiene más gente creo que lástima vale tiramos esto tiramos esto cuidado con el cazador cabrón que dices como lo ha muerto oye el cazador ese sigue volando no digo nada quería matarlo tío pero no ha sido posible qué lástima están tirando paquetería ahí me cargo a este no estos son un poquito mejores que los anteriores la verdad la conexión sigue siendo la misma y tan buena la conexión la conexión va de puta madre la conexión va del mamazo vamos a recargar un momentito que me ha puesto demasiado tocado de vida tiene nadie le acabas de reventar que flipas macho salta nadie aquí me la ha quitado el compi una lástima que me ha hecho bien marque tío pero bueno tengo que aguantar mucho tengo que aguantar mucho porque me dejan muy tocado de vida el cabrón ha venido a fula por mí tío el hijo puta ha venido está ahí abajo sigue abajo el tío ha venido a fula por mí ojo al dato creo que está está aquí abajo cargo a ese está muerto no hombre no cómo hemos podido fallar eso hostia tío 16 baja venga vamos bien 16-7 dónde estaba ese hombre tío hostia no lo he visto para nada lo he visto perfecto 500 baja con escopeta que eso me da igual encargo a ese tengo fantasma tengo fantasma sin que no tengo problema en eso cargo a ese hijo de puta que hijo de puta sanguinario vale me ha contado uff que buena que buena chaval uno muerto otro muerto no no que bien la he hecho tira el humo pero me han venido dos a la vez tío y quería venir por este tío pero no he podido por el tema del calentador este que está aquí la estufa ay que mira que de gente 23-10 chavales no está nada nada más bastante bastante bien sinceramente bastante bastante bien vamos a ver el tema de creo que hemos conseguido en esta partida dos sanguinarios si no me equivoco dos y creo que habremos conseguido algunas venganzas que otras así que bastante bastante guay sinceramente mola bastante mola cantidad y dubidubidad y vamos a ver que nos encontramos supongo que voy a jugar creo que voy a jugar otra partida más yo creo que sí vale hemos conseguido dos sanguinarios y venganzas creo que hemos conseguido cuatro venganzas tío wow vale mapa de stando hay que jugarlo tío este mapa hay que jugarlo ya vale nos quedan siete venganzas y cinco medallas de sanguinario vamos a intentar conseguirlo aquí obviamente vamos a ver qué tal a ver cómo se comporta esta gente jugando porque bueno por cierto nos han dado aquí algo que es esto es donde se han fundado que bueno esto me da exactamente igual la verdad así que bueno pues nada chicos pequeño corte y regresamos ahora mismo es que no nos vamos de esta partida seguimos jugando seguimos on fire team bugo siempre mirad esto tío que locura en serio se está acabado madre mía tío esto es lo enemigo enemigo avistado no hombre no que cabrón no me mates ¿estáis viendo esto tío? mira muerto ese muerto ese madre mía tío ¿pero qué coño? mirad mirad chavales mirad lo que hay aquí va una granada ya abajo para abajo madre mía tío ¿habéis visto esta mierda? sin munición no sé cuántos me quedan pero deja que dejaremos que matemos por favor cambio yo no sé qué sentido tiene esto tío esto es una paranoia mirad los AAR mirad los muñecos tío nada 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 cañón vacío